El capítulo 24 de Todavía tengo esperanza, nos presenta un escenario en el que diversos personajes se ven envueltos en situaciones complicadas y conflictivas. Parece ser que el protagonista, Ozan, se encuentra en una situación de deuda con Mafiousous y prefiere estar en deuda con ellos antes que con Haken, lo que nos sugiere que estos Mafiousous probablemente tengan un mayor control sobre él. Por otro lado, las hermanas Yelda y Zelda parecen estar buscando oportunidades en el mundo del espectáculo, pero se ven frustradas por la falta de apoyo del asistente de Oud. Asimismo, Umu parece tener una relación cercana con Rusgar, quien parece estar ayudándolo en su carrera. Sin embargo, la trama se complica cuando Ozan descubre que su novia está con Rusgar, lo que provoca una serie de conflictos que involucran a otros personajes como Zephyr, la madre de Umu. En general, este capítulo nos presenta un ambiente tenso y lleno de conflictos interpersonales, donde los secretos y las deudas juegan un papel importante en el desarrollo de la trama. También se plantean cuestiones de lealtad y relaciones familiares, lo que podría desembocar en situaciones más complejas en los próximos capítulos. Además, se introduce la presencia de Mafiousous y la posibilidad de que los personajes se vean envueltos en situaciones peligrosas. En cuanto al estilo narrativo, el texto se presenta en tercera persona y utiliza un lenguaje directo y descriptivo para presentar las acciones y pensamientos de los personajes. La trama avanza rápidamente, con diálogos que permiten conocer mejor a los personajes y sus motivaciones. La introducción de cada uno de los personajes y sus respectivas situaciones crea una sensación de intriga y anticipación en el lector, lo que podría motivarlo a seguir leyendo para descubrir cómo se resolverán los conflictos planteados. En resumen, el capítulo 24 de Todavía tengo esperanza, nos sumerge en un mundo de secretos, conflictos y relaciones complicadas entre los personajes, lo que promete un desarrollo interesante de la trama en los próximos episodios.